. . Gracias. ¿Me robaron mi bolsa? ¿Me robaron mi bolsa? Hola, güey, levántate. Que hoy es tu día de suerte. Me mandaron por ti y te voy a llevar. ¡Eh, eh, eh! Ya estuvo, güey. Pues esta también es de mi propiedad. Y se enoja con mucha facilidad Hablando se entiende la gente ¿Para qué tanta violencia? Por ahí sé que tienes una deuda de una mercancía que se te ha vendido Pero también sé que no tienes dinero Te propongo un jale Para quedar a mano y a lo mejor una estirita Si no aceptarás, pues ni modo No hay problema, los patas ¿Y el chavo que te dijiste que es de fiar? Pues le debería una de las notas chino De todo lo que era fiarlo ¿Lo quiebran? Pero Una carne Es una persona que no le importa a nadie No tiene Quien puede reclamar el cuerpo de él ¿Has visto a este güey por aquí? Te puedo apostar la fecha que me van a pagar por el trabajito ese Mira Aquí primero hay que hacer el trabajo ¿Qué? ¿Estaba yo pensando? ¿Qué? ¿Veniste a pensar? No sé cómo decírtelo Esto a mí ya no me huele nada bien Las chingas Se va a hacer por fuera con todo y llave Vente a la mierda Yo mejor paso con esto Yo mejor paso con esto No más que se abra la puerta Y yo me borro así como va Yo le entro a todo o a lo que sea pero Me cae que esto ya no Y ahora me sabes con qué te vas pinche puto Yo me arriesgo mucho contigo sin necesidad Así que no sigas de miedo Porque entonces Si tu partida no quiere la verga Si tu partida no quiere la verga Si tu partida no quiere la verga Te mamacita que no pienso aguantarme tanto Si no te aprietes y se antoja Si, si 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 ¿Qué daba? De la mierda ¿Qué daba? ¿No? ¿No crees que aquí? Te adiós ¿No? ¡Gracias! 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 ¡No me digas así, pinche justo! ¿Te pasó todo menos eso? ¿Qué? ¡No de mierda! ¡No mames, cabrón! ¡Yo sí te parto los hombres! ¡Ya, tranquilo! ¡No le busques! Porque si no aquí mismo te tuve el hombre de la chingada. ¡No le busques!